Es el hambro, es la miseria, son los pies sin zapatos, los cuerpos sin hogar, el capitalismo es el cáncer, es la depresión de la sociedad que mi cabeza reventará, es la opresión de la humanidad, la guerra que mi pecho estallará, es la explotación del hombre por el hombre, que pronto nos va a matar, las mismas incoherencias, toda la misma mierda, la revolución es la lucha del pueblo, la lucha con ideas, no con armas, llamamos a los pueblos, los llamamos a las palabras, a los pensamientos, a los sueños, solo usted es diferente. Incurencias, más incurencias, darme más incurencias, muchas, muchas incurencias, más incurencias, incurencias, blablabla y ballots, los llamamos a las palabras, las mismas incurencias, macias, gracias. Amén.